¿Qué opinan que vacunación a jóvenes? Pues mira, el día de hoy arrancamos la actividad sin ninguna novedad, más que lo que ya conocemos habitualmente, que es el número importante de personas que se concentra a las afueras de los espacios. Estamos hablando del sector más grande de la población y están llegando a nuestro municipio 144 mil vacunas. Esto es muy importante resaltarlo porque es el 115% del total de jóvenes de 18 a 29 años que hay. Es decir, estamos hablando de 33 mil vacunas más para todas aquellas personas rezagadas que no se habían aplicado ninguna vacuna. Estamos en este momento en Celanese, en donde la fila es tremenda, pero también al interior ya está concentrado un número muy, muy grande de personas. En las sillas que tenemos a espaldas son aproximadamente 4 mil, más las que están distribuidas en las entradas. Entonces, hoy va a ser un día muy, muy bueno. Hay una muy buena respuesta de la población celayense. Y en el mismo sentido, está en el tecnológico de Celaya, que también ha presentado una fila que jamás había presentado. ¿Están acudiendo los rezagados por lo que vemos de ahora? Sí, sin duda. Hay una fila mixta del grupo prioritario, desde luego, 18 a 29 años, pero también de personas rezagadas que ya decidieron aplicarse la vacuna. Es muy importante señalarle a la población que sí estamos dejando ingresar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad sin que se formen, porque sería inhumano totalmente. Ellos están pasando muy rápido. Ellos están pasando muy rápido.